Qué lindo es que lo llamen a uno, ¿no? Qué lindo es que lo llamen a uno, porque uno siempre, es como que siempre uno, sabe, uno es andador y por más que estemos parados siempre, siempre andan, pero se pierde el contacto este, ¿no? Y que te llamen siempre es un alegrón tremendo. Bueno, estoy bien. Es como volver a ver el sol, ¿no? Claro. Uno de los últimos guitarreros del cual me hice muy amigo, Carlos Rosero, el último que anda trabajando conmigo, y bueno, he pasado muchas oportunidades por Cautiva, por General Levalle también, porque allá el Corto Buñazú también las últimas andanzas fuertes las desarrolló andando con nosotros, y bueno, sí, se fue. Y esto es lo lindo, ¿no?, de haber andado tantos años, ¿no? Yo, a veces en el silencio este de la cuarentena, sirve para hacer un montón de recuentos, ¿no?, de buscar fotografías. Y esto lo voy a decir, ¿no?, para quedar bien con el Intendente Cautiva, pero es una persona que colabora mucho, pero más allá de su gestión, más allá de su apoyo, porque si no hay apoyo político a veces no se pueden hacer las cosas, pero se arremangaron todos los paisanos para hacer ese centro tradicionalista. Lo han pintado, como dijiste vos, cada uno trabajó los sábados, siguen trabajando, qué sé yo, a Recalde, al Beto Comba, tantos, todos los que vos te imaginás están trabajando. Y con el apoyo del Intendente, que eso es fundamental también para estos tiempos que vivimos, que los Intendentes sean gauchos en ese sentido, que defender la tradición no en todos los lugares se realiza. No, 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 y cuando los pueblos entran a crecer un poco más, es más difícil de manejarlo, y se pierden esas cosas, ¿no? Como uno, yo no, no es que uno entre en una especie de resentimiento, ¿no?, pero yo vivo acá en la Bogulalla y bueno, y las cosas, es más difíciles. En una reunión, antes de la epidemia, y estamos hablando del coronavirus, y se hablaba del 25 de mayo que se iba a hacer la jornada de jineteada. Y bueno, el gran problema era la anemia, ¿no?, equina. ¿Qué opinión tenés con respecto a este tema, vos? Y bueno, mirá, la anemia infecciosa equina viene a ser lo mismo que ahora el COVID-19, ¿no? Me parece, no sé si estoy en la boca. No, 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 está más o menos. Me parece. La anemia infecciosa equina, y ahora hay otra, ¿eh? Ahora se viene otra. Que ya se va a acordar porque ya está llegando también, ¿no? Pero son las enfermedades que pasan. Claro. Y la anemia infecciosa equina es una... La vacunación y los controles y todo eso hace a que seamos libres de anemia. Mira, fíjate vos, yo anduve mucho en el movimiento ese y entré a conocer mucho y por ahí urgetí un poco y vestí en el norte de Santiago. Los caballos van galopeando y los paisanos y se les caen muertos. Claro, claro. Entonces, bueno, no salga de eso. Lo que pasa es que, claro, los costos son... los sueldos son muy bajos para el obrero. Y ahí está la cosa. Porque no le vamos a echar la culpa al veterinario. No, porque el veterinario estudió y tiene que ganar, lógicamente, ¿no? Es lo mismo que el maestro. No va a trabajar gratis. Y ahí está la cosa. Yo creo que está bien. Nos ayudó un montón a cuidar. Y fíjate vos, ¿quiénes fueron los más obedientes de toda esta movida de aceptar primeramente la anemia infecciosa equina? La gente amante del caballo, los de la gimneteada. Claro, los de la gimneteada. Quizás que sea una de las clases más humildes y más obreras de todos los que andamos con el caballo. Porque después está el polo, la equitación, las carreras de caballo, ¿no? Y bueno, quizás que sea una de las clases, dije, más trabajadoras, pero fue la que primero aceptó. Y la que primero lo implementó en los campos de gimneteada. Claro, mirá vos las cosas que marca el hombre de la gimneteada, el hombre de campo. Lógicamente, vuelvo a insistir en esto, los sueldos con los cuales se trabajan son muy bajos relacionados con los costos que tiene todo esto. Claro, vos dijiste los poleros, un estanciero que puede tener a lo mejor 50 caballos y tiene que hacer los controles, pero vos caíste justo en un tema, en los bajos sueldos. Un paisano, yo le veía la cara al Beto Comba, tantos paisanos que tienen 4, 5 caballos y tenían que hacer el control a todos. Y mi hija con los bolsillos y la chica, viste, cuando tiene que mantener a la familia. Pero claro, ese es el tema. Pero después lo otro no, porque uno al principio, lógicamente, te incomoda. Pero después te das cuenta de que el bien es para uno, y el bien es para esa cosa tan querida que vos tenés, que la apreciamos un montón, que es el caballo. Entonces, se aceptó, pero bueno, caemos en la parte económica, que es la que maneja todo, y lamentablemente hace que después tuviéramos que tener menor cantidad de caballos. Pero lo tenemos mejor, ¿no? Ahora, se está hablando, y eso me va a corregir cualquiera, pero que hay una especie de murciélago medio grandote, que anda, ya en la zona se han dado algunos casos, que los están investigando, pero ha aparecido alguna caballada con algunos pequeños orificios, algunos huecos, algunas morderas, y que eso trae la rabia. Y que ya en algunos lugares de nuestra zona han empezado a vacunar contra la rabia, en el equino. Fíjate vos, que va. Todo eso, ¿no? Pero bueno, si entramos a ver, y si vos tenés un fierro, tenés un... Lo que sea, se rompe también. Y hay que caer al taller y... Y bueno, y el caballo es un... Lo que pasa es que a veces no se tiene el caballo como... En los campos, cuando tienen que poner un caballo, nos generalizamos, ¿no? Pero, oh, cómo les duele cuando tienen que reponer un caballo más en su andar. Y dicen que una doma es cara. No, no, no. Porque una doma la quieren pagar 5.000 pesos, 6.000. Y lo que pasa es que hoy en día tienen que pagarla entre 35, 40, 50, hablando de valores más o menos ahí, pero hay superiores también.